Finalmente han sido anunciadas las figuras McFarlane Toys de la película The Flash Comenzando por la más esperada de todas, el Batman de Michael Keaton Pedazo de figurón amigos Y es que para todos los que llevamos a cabo una colección de los personajes de Batman Sobre todo los del cine, esta figura es esencial para nuestra colección El esculpido del rostro está simplemente parecido a Michael Keaton Vendrá con bastantes accesorios como un batarang, el arpón, cambios de manos Y uno de los grandes puntos a favor es que la capa será de tela Y por si eso fuera poco, también fue anunciada la versión Gold Label Collection Que ya saben que estas figuras son más exclusivas Esta vendrá sin la máscara de Batman y con la cabeza de Michael Keaton La verdad es que podría decir que esta es una de las mejores McFarlane que se han hecho del personaje de Batman La articulación estará impresionante Pero como todo lo bueno tiene su lado malo Lamentablemente la figura principal de Flash no ha sido del agrado de los fans Y miren, la verdad es que a mí no me agrada completamente Pero sí reconozco que tiene partes buenas De hecho sabemos perfectamente que estas imágenes promocionales siempre están editadas Para que se vean mucho mejor aquí Pero realmente la figura ya en persona se ve bastante real Y es que ha circulado muchísimo esta imagen de la figura ya fuera del empaque Y la verdad es que se ve bastante más horrible que en la foto promocional La verdad es que sí es bastante preocupante que no se vea como en la película Con sus rayos amarillos corriendo por el traje, las líneas y todo eso Pero bueno, esta figura vendrá con algunos accesorios de rayos nada más Es todo lo que vendrá y obviamente su tarjeta y su base típica de McFarlane Toys También tenemos la imagen del segundo Flash de esta película Recordemos que en el tráiler salen dos versiones de Barry Allen Y una de ellas va a adquirir sus poderes en esta línea temporal Y utilizará un traje de Batman para recrear su traje de Flash Por eso es que esta figura es tal cual el traje de Batman pintado de rojo Y por eso tiene las orejas cortadas en la cabeza Recordemos que esa anécdota tal cual ocurre en el cómic Flashpoint La verdad es que me encanta esa referencia al cómic y que sean fiel al menos en esa parte Me sorprende que la figura se ve bastante bien elaborada Y la verdad a comparación del otro Flash creo que esta figura quedó mucho mejor diseñada Vendrá solamente con algunos accesorios de rayos al igual que el Flash anterior Pero está cool aún así Continuamos con la figura del Batman de Ben Affleck Uno de los Batman también más esperados ya que es el regreso del actor como el personaje en esta película Y probablemente su despedida y no lo volvamos a ver más Pero la figura se ve bastante cool La verdad es que la armadura y la proporción me encantan Realmente me gustó muchísimo el diseño de esta armadura para la película La verdad es que creo que me gusta todavía más que el que salió de McFarlane de la Justice League del Snyder Cut Aún así esta figura lo único malo es que no vendrá con accesorios más que sus cambios de manos Me hubiera encantado un Batarang o su arpón pero lamentablemente no será así La figura de Supergirl también fue una de las más llamativas ya que el traje está bastante bien elaborado Y a pesar de que el rostro no me encanta creo que realmente la figura está bastante bastante bien en lo que es articulación, textura y pintura Lamentablemente esta figura no vendrá con más accesorios que un par de cambios de manos y también su base voladora para poder posarla volando Y por último llegamos a la figura de McFarlane más misteriosa que se trata de Dark Flash Un personaje que llegó completamente a sustituir a Flash Reverso o Reverse Flash como ustedes lo conozcan La verdad es que esto se me hace un gran desacierto para la película porque todos sabemos que Reverse Flash es la contraparte de Flash La verdad es que es el villano por excelencia del personaje y este diseño de Dark Flash realmente ni siquiera está como que tan cool Ojalá el personaje al menos valga la pena en la película pero al menos el diseño como tal y la figura no me llaman la atención Pero hey no todo es tan malo porque que creen tendremos figuras básicas de esta película Y ustedes saben cuanto amamos en este canal las figuras básicas Realmente me gustan muchísimo desde niño Primero que nada tenemos el Batman de Michael Keaton con un batranc de accesorio y con el mismo arpón La figura se ve demasiado bien porque ya sabemos que este traje es lo mejor de Batman También tenemos la siguiente figura básica que es Supergirl Esta viene con un accesorio de una kriptonita el cual me llama muchísimo la atención No se que opinen ustedes pero me encanta Obviamente la figura del protagonista que es Flash con algunos accesorios de unos rayos La verdad es que en miniatura se ve mucho mejor que el McFarlane Toys Además aquí si le hicieron las líneas amarillas del traje Y también aquí podemos ver que tendremos a Dark Flash en figura básica Estas figuras son pequeñas son como de 3, 4 pulgadas más o menos Pero la verdad es que si me llama la atención comprarlas todas y tener toda la colección También la gran sorpresa para los fanáticos de Batman Sacarán el batimóvil de McFarlane Toys para las mismas figuras Está super super padre realmente fue la mejor noticia de todas Que fanático de Batman no va a querer tener su figura de Michael Keaton al lado de esta belleza Vean nada más chulada que se aventó McFarlane Toys y de verdad lo agradezco Por si eso fuera poco también tendremos la motocicleta para la figura del Batman de Ben Affleck Esta motocicleta ya la vimos en acción en lo que es el trailer de la misma película de Flash Se me hace sorprendente que McFarlane se animara a sacar la motocicleta También va a ser un complemento muy bueno para la figura de Batman de Ben Affleck Y es que solo vean que bonita se ve la figura sobre la moto Realmente va a ser un complemento bastante cool y agradezco que las capas de estas figuras van a ser completamente de tela Ayer se anunció que también tendremos un hermoso Batwing Vean nada más el mismísimo murciélago que utiliza Michael Keaton en sus películas Está bellísimo, necesitamos esta pieza, va a ser más difícil de conseguir porque es gold label, es un poco más exclusiva Coméntame cuál de los tres vehículos de Batman te gustaría tener en tu propia colección Ya por último McFarlane también anunció que saldrán algunas estatuillas para que podamos posarlas en nuestra casa Me parece que serán como entre 10 y 12 pulgadas que la verdad me gustan bastante Tendremos la de Flash, la del Batman de Michael Keaton sin máscara y con máscara Que de hecho esta posición me gusta todavía más y la base de esta figura con el rayo de Flash se ve súper genial Definitivamente es la mejor mercancía que tendremos de esta película sin pensarlo Coméntame qué de todo esto fue tu favorito Regálame un like y suscríbete si es que no lo has hecho Nos vemos pronto para celebrar juntos la película de Flash, el velocista escarlata